Bienvenidos estudiantes, mi nombre es Silvia Guamanicueto, vamos a desarrollar el tema de lo que es salud sexual y reproductiva. En estos temas vamos a tratar todo lo que es relacionado a las políticas públicas a nivel nacional, a nivel internacional de la salud sexual y reproductiva. Vamos a conocer todos los factores que determinan el desarrollo de la salud sexual y reproductiva y cómo estos influyen también en el desarrollo de los adolescentes. Vamos a tratar de comunicarnos con mayor frecuencia, voy a estar atenta a todas sus observaciones, a todas sus dudas, a sus interrogantes, tenemos varias formas ya de poder comunicarnos y espero estar en contacto con ustedes muy pronto. Gracias.